I don't know what to do with that big fat butt y bueno pues ya que estamos así es mejor hay que ponerlo en la audición nocturna que ya sea puesta y bueno según yo esta esta mina sale una de las noticias bueno una de las películas que les pondré el nombre en la descripción y bueno pues el espíritu de mafioso es que ahorita les enseño en donde esta es el número de historia no se como se llama ya se me olvidó su nombre a que lo encuentras y su película es una misión de esas nuevas generaciones y bueno creo que aquí esta su espíritu porque vi apenas un video aquí a ver de un de un gringo lo vi en el face a ver que paso no 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 A ver Otra vez No sale Ah, no, ahí está, otra vez, no, ahí está Otra vez Otra vez Hay que tumbar esa Ay, cabrón, otra vez A ver, hay que explotar Esta puerta, a ver, si sale algo No sale nada Yo creí que era Que era una falsa banda Este Este no Este es una actividad paranormal Bueno, pues Nos vemos para la próxima Que voy a buscar más misterios Este es el espíritu de este cuate O otro Más bien el espíritu del dueño de la mina A ver Vámonos a salirnos Y bueno, pues Hagan like Suscríbete Y nos vemos Hacia la próxima Pa Y eso que es Bye Pa Adiós Y Ah, mi objeto de ubicación Es aquí Banda La ubicación de la mina Si quieren ver Ahí está Bueno, pues Nos vemos Adiós Pa 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 Pa